Y nos vamos ahora a José C. Paz, donde una embarazada de 27 semanas con tres cómplices robó un remis y terminó matando a un motociclista. Esteban es este joven de 25 años, lamentablemente la víctima fatal en esta historia por esta banda de delincuentes, como decía recién, ¿no? Integrada por una mujer embarazada, pero también con tres hombres, esa banda que asaltó a un remisero. Claro, la mujer embarazada lo que hizo es ponerse en el medio del camino de ese remisero, en el medio de la calle, simulando que algo le dolía, que tenía un problema con su embarazo. Y entonces, obviamente, el chofer que se detuvo para asistirla y en ese momento aparecieron en escena esos tres cómplices de la embarazada que a punta de pistola lo bajaron del auto a este trabajador, a este chofer, al remisero. Lo bajaron entonces, se apoderaron de su vehículo y escaparon. Fugaron después de robarle el auto a ese remisero y en la fuga chocaron contra Esteban. Esteban que estaba con su moto, que recién hacía una cuadra, una cuadra y media, con su moto, apareció en una calle donde de frente lo chocaron los delincuentes en fuga. Murió prácticamente en el acto por las graves heridas que sufrió por ese impacto. Y los delincuentes que después de chocar a Esteban, que estaba con la moto, terminan chocando y metiéndose prácticamente en una casa con ese auto que quedó totalmente destrozado. Los cuatro delincuentes, ningún problema de salud, salvo, bueno, la mujer que sufrió algunas heridas, que quedó detenida, la mujer embarazada, pero ahora está arrestada, fuera de peligro. Y reiteramos, la víctima fatal, Esteban. Y por eso estamos con su familia, con Lorena, que es una tía, y con José, que es el suegro de Esteban. Bueno, Lorena, muchas gracias por estar aquí en la comisaría donde están trabajando todavía para dar con los delincuentes. ¿No se sabe nada de ellos? Mira, hasta el momento no... Es muy lógico todo, ¿no? No sé cómo no se sabe nada de ellos porque son conocidos. Se sabe quiénes son. No es que no se sabe quiénes son. Están... Están identificados, saben quiénes son, pero no están detenidos. Exactamente, pero están identificados. Es muy injusto todo, ¿no? Porque se comenzó todo muy mal de entrada. Ya desde que estuvo el accidente, el peritaje, se llevaron todo. Cuando llegaron los peritos, enfurecidos, ¿por qué se llevaron todo? Si saben cómo es el procedimiento. Imagínate, ya que vengan ellos y ellos mismos nos digan esto, ya es terrible para nosotros fuera de lo que estamos pasando, ¿no? Vimos la moto, vimos el auto. La moto, por ejemplo, bueno, nos muestra cómo en la parte delantera sufre, lamentablemente, Esteban, el choque. Él, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿A dónde iba? ¿Con quién estaba? Esteban en ese momento estaba... Antes de irse a trabajar. Es una locura. Él agarró y fue a cobrarle a su señora, hasta el cajero iba, porque no tenían dinero, y fue a cobrarle hasta el cajero a su señora de su cuenta para traerle dinero para que se quede ella con los chicos en casa, dejarles dinero y poder irse a trabajar tranquilo. ¿A qué se dedicaba él? Esteban era parquista y después trabajaba por su cuenta. Arrancaba muy temprano, ya esto era madrugada, ¿no? Exactamente. Como él siempre se iba a las seis, seis y media de la mañana, fue más temprano, iba hasta el cajero para traerle dinero a sus hijos para que tengan para comer y todo lo que necesitaban en el día. Claro, dinero para su familia que se lo iba a dar a su mujer, y usted entonces es el papá de esa mujer, ¿no? El papá de la mujer que ahora está sola y que está esperando incluso la entrega del cuerpo de su marido. Sí, 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 está esperando eso. Y bueno, lo que pedimos es justicia por Esteban, que pobre, tuvo una muerte trágica y sufrimos todo por eso. Y mi hija está muy mal, cada rato se desmaya, lo llama, llora. Los hijos, pobrecitos, ayer le dijimos y ellos son chiquitos y no entienden. Y no, estamos mal, estamos mal. ¿Hijo de los dos, hijos de Esteban también? Los chiquitos, sí, sí, la nena y el varón. ¿Qué edad es? Ocho años y seis años. La nenita pobre lo estaba esperando con su dientito que se le salió para entregárselo a él. Y no vino más él. Pobre. ¿Qué le dicen desde la justicia que le están diciendo? Porque ustedes ya dicen que están todos identificados, pero no hay nada. Pero no hay nada, ellos andan como sin nada, ya nos dijeron varios conocidos que lo vieron por un lado, por otro, que andan por ahí, prófugos, pero no sé lo que espera la justicia. Yo no sé cómo no hacen un rastrillaje o algo y los agarran. Porque ellos andan sueltos todavía. Vinieron familiares de ellos a ver lo que ellos no tienen nada que ver, que bueno, pero para investigar, no sé. Y en el medio de la situación también del remisero, que queda en el medio del asalto, que lo sacan, también el auto que tiene una dueña que tampoco tiene nada que ver. Esteban en el medio, bueno, todo un raíz de estos delincuentes que se llevan la vida de él, ¿no, Esteban? Sí, sí, la señora y señores se acercaron a nuestro domicilio con todo el dolor del mundo a ofrecer todo lo que correspondía, a brindar el apoyo totalmente. Pero fuera de todo esto es injusto porque tenemos testigos de todo el hecho que estuvieron con Esteban desde el primer segundo del choque, que saltaron de la cama y salieron a socorrerlo. Socorrían a la embarazada también, que después se dieron cuenta que era parte de la delincuente, igual que ellos. Claro, ellos quedaron heridas en ese momento. En ese momento quedaron heridas. Después trataron de escapar y la gente la agarró, le sacaron fotos. Todas las fotos que están por todos lados recorriendo, son las fotos que sacó toda la gente. Nunca sacó nadie una foto de policía ni nadie. Todo lo que hay, todas las pruebas con testigos que tenemos, los mismos testigos que nos conocen de hace años como familia del barrio, se acercaron ellos mismos a brindarnos su apoyo. Y además, José, todo pudo haber sido, a ver, iba a decir peor, para ustedes no hay nada peor que esto, pero digo, en cuanto a la cantidad de víctimas, porque ellos terminan chocando contra el frente de una casa. Sí, 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 contra el frente de una casa. Vino la familia a avisarnos, que ellos lo avisaron, que lo asistieron, todo a millón, que lo vieron agonizar ahí, pobrecito. Y bueno, ellos se salvaron porque tienen la pieza más al otro lado. Si no podían, tienen hijos, toda esa familia también. Muchas gracias, José Lorena, es muy amable. Gracias. Bueno, testimonio entonces de la familia de Esteban, que reiteramos tenía 25 años, y ahora su familia está esperando que le entreguen su cuerpo para despedirlo por última vez, porque una banda de delincuentes, que incluía a una mujer embarazada, asaltó a un remisero, escaparon, no les importó nada, mucho menos la vida de las personas que se van cruzando en el medio de su camino, en este caso, Esteban, que murió prácticamente en el acto. Gracias. 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 Gracias.